Se autorizó la adquisición de más armamento, se autorizó la compra de 10 armas cortas, 12 armas largas, cambio de cartuchos, fueron aproximadamente 3 mil cartuchos, no perdón, 3 mil, sí fueron 3 mil cartuchos y 26 cargadores para las armas largas. Se autorizó también, bueno fue esta adquisición debido a que vamos a recibir 20 armas cortas también en comodato por parte de la Fiscalía General del Estado, entonces estamos hablando de que son 20 armas en comodato, 10 armas cortas de adquisición y 12 armas largas, estamos hablando de 42 nuevas armas para la corporación, así como cartuchos y cargadores.